En la Franja de Gaza se mantiene el corte total de las comunicaciones y la electricidad tras los últimos ataques israelíes. Desde Gaza, nuestra compañera Huda Gegasi nos amplía la información. Adelante. Lo que sucedió ayer en la Franja de Gaza es que aproximadamente a las 6 de la tarde hora local en Gaza se informó de una propuesta en donde jamás debería deliberar a 100 reanes israelíes que se encontraban aquí en la Franja de Gaza a cambio de un alto al fuego o al menos de una tregua humanitaria de 5 días. Al principio había noticias de que se había aceptado la propuesta y que entraría en vigor a las 11 de la noche hora local en Gaza. Pero inmediatamente después de declarar esa propuesta y las iniciativas de que se llevase a cabo inmediatamente se cortó todo lo que es la cobertura, las telecomunicaciones. Al principio se pensó que era debido a una aglomeración de llamadas y tal pero más tarde se supo que no, que era que Israel había cortado todas las telecomunicaciones en la Franja de Gaza ya sea internet, líneas móviles, cobertura, es decir, a todo en general y en ese momento nos encontramos incomunicados del mundo. Varios minutos después de este corte de telecomunicaciones Israel comenzó a bombardear deliberadamente la Franja de Gaza nosotros no supimos nada porque estábamos incomunicados pero nos viamos de los sonidos ya que eran unos sonidos muy fuertes incluso los aviones y los drones del ejército de la ocupación se oían más alto de lo habitual. Inmediatamente incluso los medios de comunicación se dieron cuenta de que no podían trabajar no podían transmitir la información, no podían tener contacto en vivo y procedimos todos a abrir la radio para saber qué es lo que estaba ocurriendo porque sinceramente no se sabía qué estaba pasando en la Franja de Gaza en ese momento. Inmediatamente supimos que el ejército de la ocupación procedía a bombardear sobre todo la zona norte de la Franja de Gaza y el enclave costero exactamente las zonas de Beit Hanun, Beit Lajia, el campamento de Al-Shot y según aseguraron algunos reporteros eran una de las explosiones más grandes que había vivido la Franja de Gaza en estos 22 días de agresiones y se procedió a toda la noche a unos bombardeos muy fuertes por parte del ejército de la ocupación que nunca antes se habían escuchado ni se habían vivido. Los bombardeos eran como un, como decirlo, como lo dicen aquí en la Franja de Gaza un cinturón de fuego en donde Israel procedía a bombardear distintos misiles en el mismo tiempo y en la misma zona haciendo un círculo de fuego. Más tarde se procedió a informarnos que Israel estaba bombardeando de esa manera para peinar toda la zona, es decir, destruirla de manera total para hacer más fácil la incursión terrestre y horas después, aproximadamente dos horas el ejército de la ocupación procedió a realizar una incursión que resta en los territorios frontalizos de la Franja de Gaza en los territorios de la zona norte, en Beit Hanun y Beit Lajia y sobre todo también la zona costera. Esa incursión no solamente era una incursión terrestre en donde el ejército procedió a entrar con sus tanques y tanquetas sino que también al mismo tiempo se procedió a bombardear por parte de los drones israelíes e incluso por los barcos, o sea que era una incursión terrestre pero las explosiones procedían de tierra, mar y aire es decir, empezaron a atacar por toda la zona. En ese momento los combatientes de la resistencia palestina empezaron a tener enfrentamientos bruscos con los soldados del ejército de la ocupación no sabemos detalles porque nadie ha publicado nada ni ha interferido en eso pero lo que se supo es que había varios enfrentamientos entre la resistencia y el ejército de la ocupación y aproximadamente a la madrugada, a las 5 o 6 de la madrugada ahora aquí en Gaza procedió el ejército de la ocupación a retirarse de los territorios de la Franja. Según también han informado reporteros ya que como he dicho estamos incomunicados la mayoría de los medios de comunicación están sin poder trabajar los únicos medios que trabajan dan un poco de información en donde hemos recibido de que ayer fue la noche más sangrienta a la Franja de Gaza en tan solo una noche más de 700 personas han perdido la vida se han producido masacres y genocidios contra la población civil aquí en la Franja de Gaza en el momento en el que se produjeron los ataques incluso los cuerpos médicos y los bomberos no sabían dónde eran concretamente estos bombardeos y no procedieron ir directamente al lugar del bombardeo para poder rescatar a los heridos y sacar a las víctimas sino que tuvieron que esperar a que amaneciese y que la situación se calmase un poco para ir a los lugares por lo que eso también aumentó el número de víctimas ya que los heridos que podían ser salvados en ese momento no se pudo hacer nada por ello pero igualmente durante toda la mañana Israel ha estado bombardeando Gaza sobre todo la ciudad de Gaza la zona norte también el enclave costero no sabemos como te he dicho exactamente dónde son los bombardeos incluso los cuerpos médicos se proceden a guiarse por las personas es decir, ellos escuchan el bombardeo se preparan e intentan que alguien le avise de dónde ha sido ese bombardeo y como no hay llamada ni hay telecomunicaciones intentan salir a la puerta para ver si pasa cualquier persona y preguntar dónde ha sido ese bombardeo e intentar dirigirse por esas personas o por el sonido que escuchan o sea, la situación es bastante catastrófica es la primera vez que se vive algo así en la franja de Gaza no solo Israel no tienen comunicados del mundo para que nadie sepa lo que pasa con nosotros para impedir que nosotros mostremos al mundo de lo que está pasando sino también que está dificultando mucho el trabajo de los equipos médicos ya que no se sabe dónde se procede a bombardear hasta este momento también seguimos incomunicados hay varias empresas y medios de comunicación que han intentado crear una línea de internet para al menos estar comunicados con el exterior saber lo que pasa pero es que tampoco hay nadie que publique nada ya que la mayoría no tiene internet ni tiene líneas telefónicas nosotros con nuestras familias llevamos sin comunicarnos más de 24 horas no sabemos nada de ello una de las situaciones más difíciles que hemos vivido en esta guerra es decir, tú no sabes si tu familia está bien le ha pasado algo de verdad es que es una situación desesperante y al mismo tiempo no está nada en tus manos es decir, yo estoy aquí no puedo ni trabajar porque no hay medios para realizar mi trabajo al mismo tiempo no puedo ir para ver a mi familia y no puedo hacerle nada o sea, estoy con las manos atadas y no sé qué hacer y no puedo hacerle nada 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 y no puedo hacerle nada